Hay poemas con vacas, con jarrones de barro Poemas con piedras y bastón Poemas con aurora, con blusas transparentes Poemas con alguna flor silvestre Hay poemas con balcones abiertos Con vía láctea y con zanjas oscuras Hay poemas con sal y madre perlas Yo hago poemas con vos Yo hago poemas con vos Con tus manos y tu cuerpo grande Con tu sueño y tu vigilia Con tu afán y con tu ocio Poemas de agua dulce Con ojuelas de gozo Con lluvias con goteras de amor Hago poemas con vos Hay poemas con calcones abiertos Hay poemas con calcones abiertos Con vía láctea y con zanjas oscuras Hay poemas con calcones abiertos Hay poemas con calcones abiertos Yo hago poemas con calcones abiertos Con lluvias con goteras de amor, hago poemas con vos Con lluvias con goteras de amor, hago poemas con vos